¡Eso! ¡Vamos Natario! Lo que acaban de escuchar es Marienzo con el chave, el tema tan conocido, el TARCA para todos ustedes. Y ahora... ¿Vamos con la milota? ¡Quizas! ¡Ay, qué ordinaria! Sos ordinaria como una villera vos. ¡Quizas! ¡Va, quizas, maestro! ¡Va, quizas! ¿Me asqueás, hermana? Es la última vez que vengo, hermana. Es el último día, el último día, hija de puta, te lo juro por mi madre que no me tenés más. ¡En mi prójono! ¡En mi prójono! ¡Me odia, me odia! No vengo más, ¿eh? Olvidate. ¡Olvidate, hermana! Mira cómo desarma la ronda, mira. ¡Pasá la gorra, pasá la gorra, pasá la gorra, pasá la gorra, pasá la gorra! Sí. No la soporto más, no la puedo ni ver más, ya. No paso la gorra, ¿eh? ¡Chau! Me voy a buscar la camioneta porque no vengo más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.